Yo no te pido la culpa, yo no te pido en tu cuerpo, en el pasado sentí yo no puedo, te puedo hacer. Yo no te pido la culpa, yo no te pido en tu cuerpo, en el pasado sentí yo no puedo, te puedo hacer. Yo no te pido la culpa, yo no te pido en tu cuerpo, en el pasado sentí yo no puedo, te puedo hacer. Yo no te pido la culpa, yo no te pido en tu cuerpo, en el pasado sentí yo no puedo, te puedo hacer. Aplaudi, aplaudi, aplaudi. Muy bien. Heeyy. Joli, chica, me encanta cómo canta la música, ¡que se repita, que se repita! Yo ahora sí. Déjese abajo. Tiene que meter abajo. Yo que le ahora sí. Que no se va a romper, tiene que ser abajo. Me dedé tú, después de yo, a mi me pide, amame me pide, amame. ¡Cuánto! ¡Ahora tú, Lesslie! ¡Ahora te poca!